Se que estás cansada con un día largo y quieres apagar el mundo Se que todo el día he contado las horas para tenerte cerca Se que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida Se que a veces pienso que si no te tengo para que más pasos Se que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu bien, tu final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Cuando cruces la puerta deja atrás tus dudas y remordimientos Para que pensar si somos el capricho de lo que sentimos Cuando te despiertes y me veas sonriendo va a tener sentido Todo el tiempo oído que he desperdiciado antes de estar contigo Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu bien, tu final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Y si te exploro que Y si te entiendo que Y si te siento que Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu bien, tu final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Soy Carlos Carlitos para ti Y si te quedas esta noche Serás lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche Te abrazaré con ganas, testigo será la mañana Y si te quedas esta noche Sigamos adelante, sin dudas ni remordimientos Y si te quedas esta noche Todo será distinto, despertarás sonriendo Y si te quedas esta noche Y si te quedas esta noche Te prometo un amor sincero, puro y fiel Y si te quedas esta noche Se te quitará el cansancio, nos amaremos tanto Y si te quedas esta noche Quédate, 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 quédate esta noche Y si te quedas esta noche Para desnudarte el pensamiento y saborear tu dulce miel Quédate, 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 qu